Vamos a seguir, porque mañana se aprobará un plan de acción por la democracia para meter en cintura a los medios críticos. Vamos a ver el siguiente vídeo. Está siendo asediado precisamente por esas campañas de situación y de bulos. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, que tenemos todos en mente y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del día. Un plan que emana de nuestra Constitución, que defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz. Por tanto, un plan que emana de nuestra Constitución y de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y por la propia Comisión Europea. Un plan que nos va a ayudar a dotar de más transparencia, de más pluralidad y de mayores garantías a las Cortes Generales, al Senado, también al Congreso de los Diputados y a nuestro ecosistema informativo. Y que, confío, acabe contando con el apoyo de todos los demócratas de nuestro país. No se entendería que en Estrasburgo aprueben unas cosas y luego aquí, en el Congreso de los Diputados, voten en contra de esas mismas cuestiones. Bueno, en fin, es una forma de hablar, ya me entendéis. Compañeros y compañeras, yo voy a dejarme la piel, yo voy a dejarme la piel para que la agenda de progreso siga avanzando. Ese es el compromiso que tengo con los españoles y españolas, el que asumí hace menos de un año en estas Cortes Generales. Y como presidente del Gobierno os garantizo que el Ejecutivo va a trabajar con la Unión Europea, con todos los gobiernos de los Estados miembros, con los gobiernos autonómicos y con los gobiernos locales, para tejer los acuerdos, también con los grupos parlamentarios y también con todos los territorios. Porque, una vez superado el periodo electoral, hemos tenido cuatro elecciones en estos últimos seis meses, yo creo que es evidente que hay Gobierno para largo y toca sentarse a negociar medidas que resuelvan los problemas y las demandas de nuestros conciudadanos. En el Ejecutivo lo tenemos claro, ¿verdad, vicepresidenta? Vamos a hacerlo, mi mano está tendida, la puerta de la Moncloa está abierta a todo aquel que quiera negociar y que quiera sumar. Tenemos lo que dice Pedro Sánchez, señores y señoras, estamos en un momento muy delicado. Señor Venegas, ¿qué opina usted de esto? Bueno, a mí esta intervención que hizo, he visto, el lenguaje corporal del arranque de la intervención a propósito de lo que él llama, no sé, la ley democrática, de lo que sea, es brutal, es brutal. El lenguaje corporal y la forma en que se expresa al principio deja claro que está lanzando una amenaza. Es decir, luego podrá utilizar determinadas palabras y querer endulzarlo, pero a mí me ha dejado los pelos de punta, me ha puesto los pelos de punta, el tono y el lenguaje corporal. Que este señor hable de bulos, de que va a luchar contra los bulos y además, otra cosa que inquieta mucho, que cite tanto de la Unión Europea y a la ley que precisamente surge de la Unión Europea, de este personaje siniestro que se acaba de marchar, que es Thierry Breton, que hizo una ley que vamos a lamentarlo y a la que este personaje se va a agarrar con una lapa. Es una ley que además establece un criterio que es terrible, la discrecionalidad, es decir, la sanción administrativa. Luego tú recurre al juez, luego recurre al juez. Pero una sanción administrativa, por ejemplo, aquí mismo, mañana a ver qué es lo que anuncia este personaje, mañana a un medio de comunicación normal y corriente, modesto, le meten una sanción de 600.000 euros y aunque luego tú recurras y los tribunales te acaban dando la razón, como la justicia es muy lenta, por lo pronto tú tienes que aflojar ese dinero y tienes que cerrar.